y que es una cuestión de Estado, como ha dicho claramente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer mismo, en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados, apelando al señor Fijó a que vote sí. Es más, soy más claro aún, si el Partido Popular nos traslada su apoyo a la iniciativa registrada este pasado lunes, el Gobierno de España lo llevará a Consejo de Ministros como decreto ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí, el apoyo del Partido Popular, 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo. Y por tanto, estamos en urgencias y ante las urgencias y las emergencias lo que falta es tiempo. Y veo que algunas de las cuestiones que plantea el Partido Popular exigen tiempo. También soy claro, hay cuestiones que ellos han planteado que ya las decimos claramente que las hemos tenido en cuenta, como por ejemplo que ninguna comunidad se quede fuera de esta distribución de menores no acompañados. Ya eso se le ha comunicado por parte del Gobierno de España a todos los partidos políticos. Por tanto, una razón que añado a que el Partido Popular vote sí el próximo martes a esta proposición de ley y nos comunique el sí para nosotros poder llevarlo incluso como decreto ley a un Consejo de Ministros. La situación y la emergencia que sufren ciertas comunidades así lo demanda. Por eso cuando nos dicen, apruebe usted un decreto ley, si aprobáramos un decreto ley sabiendo que no va a ser convalidado, ¿qué haríamos con los menores que fueran distribuidos en esas cuatro semanas? Por eso es preciso, imprescindible, básico que el Partido Popular dé su apoyo y además colabore luego en la medida. Y es lo que trasladamos a la conferencia sectorial. Fue el PP el que nos pidió una conferencia sectorial y seguiremos haciendo. Por eso yo me aparto de las polémicas en el sentido de que hasta el martes incluso quedan consejos de ministros por delante. Mi voluntad no va a ser otra y la del Gobierno de España que tender la mano a todos los partidos para que se modifique una ley que es evidente que ahí está la historia, es la solución que hemos encontrado para que los menores que lleguen a cualquier territorio, en este caso a los que están tensionados, tengan una respuesta digna, haya una distribución entre el conjunto del país, no estén hacinados, no se vulneren sus derechos y respondamos, como creo que debemos responder, como país, como unión de comunidades y como unión europea a una situación que tiene que ver con una población vulnerable como son los niños y niñas.